Hola, soy Evelina Cabrera, entrenadora de fútbol y presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino. Era jugadora de fútbol, por un problema de salud no pude continuar jugando. Y es que decidí ser entrenadora y como entrenadora me di cuenta que había un montón de cosas que no podía desarrollar dentro del fútbol porque no tenía las herramientas básicas como materiales, estructura, recursos. Y es por eso que decidí ser diligenta, como digo, y fundar junto a otras la Asociación Femenina de Fútbol Argentino que trabajamos la parte educativa, deportiva y social de cada una de las jugadoras de todo nuestro país, federadas y no federadas. Bueno, para mí la función social que tiene el fútbol, en lo que implica a las mujeres más que nada, tiene que ver con que tenemos un espacio donde podamos compartir y trabajar en equipo, cosa que por ahí desde que somos chicas, especialmente la post-30 que es lo que me toca a mí, no nos tuvimos esa posibilidad. Quizás hace unos años atrás era impensado que una mujer pueda ser profesional, por ejemplo, y hoy está pasando y tiene que ver con esto de la mujer empoderada que va, que busca sus recursos y que proyecte que si quiere esto va y lo genera. Me parece que el tema principal ahora es que los clubes dentro de ese margen no tengan que ir a buscarlo, sino que se lo brinden por sí solos. Pero hoy se le brinda la posibilidad a la mujer de que no solamente pueda proyectarse, sino que las futuras generaciones y los padres puedan no ver mal que una niña juega al fútbol. Cuando nosotros empezamos con el fútbol femenino, lo primero que pensamos nosotros fue íntegramente en lo deportivo y en el rendimiento, ¿no? Después nos dimos cuenta que había varios temas que no se podían desarrollar, porque muchas jugadoras no estaban al 100% porque sufrían violencia, porque no tenían a alguien que las contenga. El tema de los protocolos ante violencia de género en todos los clubes me parece muy importante, no solamente por el compromiso que tiene cada club al ponerlo, sino porque también sirve de un parámetro y de ejemplo para cada uno de los hinchas y que sepa el compromiso que tiene esa institución. Y también porque hoy hay una realidad que en nuestro país el fútbol es como el eje y se mueve todo en base de eso, y que el fútbol de ejemplo de lo que debe hacerse ante un caso de violencia de género promueve a que las demás instituciones o espacios también lo copien. Así que me parece que es muy importante y felicito a todos los clubes que lo están realizando. Bueno, la verdad que yo conocí a Del Belgrano, obviamente por toda la historia de la institución y por todo lo que representa en el fútbol, en Córdoba. La verdad que estoy muy contenta y orgullosa de visitar la cancha. Llegué acá por medio de las chicas de fútbol femenino y la verdad que estoy muy contenta de todo el trabajo social que están realizando en el club, de toda la historia que hay en cada uno de estos rincones. Y uno por ahí lo sabe de lejos, pero saberlo y que su gente te lo cuente y de la pasión y el sentido de pertenencia que tiene, la verdad que es impresionante. Así que estoy muy contenta de estar acá en el club y en Alberdi. Gracias.